Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Las cabañas de madera sirven para todo. Siempre tienen una atmósfera especial e incomparable de calma y comodidad. Por regla general, traen recuerdos agradables de la lejana infancia. Verano, una casa de campo, viajes al río con los amigos, fresas frescas que arrancas directamente del huerto. Las casas de madera solo tienen un inconveniente. Arden muy bien. Una chispa de fuego desafortunada, una colilla no consumida, un pequeño cortocircuito en la instalación eléctrica. Y todo el edificio puede arder como una cerilla. Lo que ocurrió en este caso, Miguel no lo sabía. Y, de hecho, no tenía el menor deseo de averiguarlo. Lo único que le interesaba en ese momento era cómo salir del edificio envuelto en llamas. El elaborado sistema de cierre de la puerta de la cabaña debió de funcionar mal y dejó al hombre encerrado en el interior justo cuando se percató del incendio. Corrió hacia una ventana, luego a otra, pero para su horror descubrió barrotes en cada una de ellas. Los métodos de seguridad modernos, los costosos sistemas de alarma, la policía que llega en cinco minutos y las rejas en las ventanas son probablemente más eficaces de todos modos, pensó Miguel con fastidio. Lo único que podía hacer ahora era llamar a los bomberos, cubrirse la cara con un trapo mojado y esperar pacientemente a que lo rescataran, tratando de mantenerse alejado de las llamas abrasadoras y el humo acre que llenaban rápidamente la habitación. Estaba sentado cerca de una de las ventanas, con la espalda apoyada en la pared, y, francamente, no creía que le quedaran más que unos minutos de vida. Sin embargo, aún le quedaba una esperanza. No los bomberos, no, Miguel estaba seguro de que no llegarían a tiempo. Pero no en vano se encontraba en aquella casa que, en realidad, no le pertenecía a él, sino a su buen amigo y socio Enrique. Este, por alguna razón, llegaba demasiado tarde a la reunión, pero podría aparecer en cualquier momento, y entonces, ¿pero qué haría? No sacaría a su amigo de una casa en llamas, ¿verdad? Miguel probablemente no lo haría él mismo. Tiene una familia, que ahora se quedará sin el sostén de la familia. La chispa de esperanza que se encendió en su alma se desvaneció tan rápido como había aparecido. Ahora todos los pensamientos de Miguel se dirigían a su familia. Para ser más precisos, en su hija, aunque adulta, pero todavía necesitada de su ayuda, tutela y guía. Aunque ella misma, por supuesto, nunca lo admitiría. ¿A quién se parecía? Terca, obstinada. Pero lo que es peor, no tiene ninguna habilidad para el dinero. No ahorra, no invierte, solo gasta. No, es comprensible que sea una mujer. Ella necesita todo tipo de cosméticos, ropa bonita, algunas otras cosas que él, debido a las diferencias de género, no puede entender. Pero ella no lo necesita todo en cantidades tan salvajes. Ya fuera por esto, o por alguna otra razón, que Miguel no podía calcular, la relación con su hija no era buena. Se puso algo nerviosa, empezó a ser impertinente. Incluso en la adolescencia no fue con ella tales dificultades. Y ahora, al parecer, y no será capaz de restaurar su confianza. De repente, un ruido distrajo a Miguel de sus pensamientos. El crepitar del fuego le impedía escuchar bien, pero estaba completamente seguro de que alguien había aparecido cerca de la casa. Ella quiso gritar, pero se dio cuenta de que ya había inhalado el humo y su voz no le escuchaba. Entonces, con sus últimas fuerzas, el hombre tamborileó en la pared, con la esperanza de que la gente que caminaba fuera le oyera y distinguiera este sonido de todos los demás. ¿Hay alguien ahí fuera? Una voz extraña sonó justo encima de su cabeza. Miguel intentó responder, pero solo tosió convulsivamente. Al parecer, con eso bastaba. Aún así, a diferencia de los golpes, este sonido se identificaba obviamente como humano. Espera un momento, dijo la misma voz. Se oyó un crepitar justo encima de la cabeza de Miguel. No era el tipo de sonido crepitante que provenía de las llamas furiosas. Era metálico y metálico. Un segundo después, el hombre oyó que un objeto pesado golpeaba las baldosas que rodeaban la casa. Luego otro, un poco más silencioso. Al parecer, un desconocido había arrancado los barrotes, utilizando una palanca improvisada. Apoyado contra la pared, Miguel se puso en pie con dificultad. Tenía la cabeza nublada y se sentía tambaleante. Levantó la vista y reconoció una vaga silueta contra la ventana. «Dame la mano», gritó el desconocido. Miguel, sin saber muy bien lo que hacía, con todas las fuerzas que le quedaban, estiró las manos, las dos por alguna razón, y sintió que alguien las apretaba con fuerza y tiraba de él hacia arriba. En ese momento el hombre se dio cuenta de que estaba salvado, y la conciencia le abandonó. Debió de despertarse pocos minutos después al oír que alguien le salpicaba la cara con agua fría. Cuando Miguel abrió los ojos, vio el rostro preocupado de un joven de unos veinte años, o quizá veinticinco. «Vaya, gracias a Dios!», exclamó. «Creía que había llegado tarde». «Gracias», resolló Miguel, «¿Cómo te llamas?». «Lucas», dijo. «Gracias, Lucas. No sé qué habría hecho sin ti. ¿Cómo has acabado aquí?». «Por ninguna razón», respondió evasivamente, «estaba pescando, en el río, no muy lejos». Miguel pudo por fin mirar a Lucas con una mirada más significativa. Ropa andrajosa, zapatos andrajosos. Pescando, por supuesto. A no ser que estuviera intentando pescar con las manos para tener algo que comer. Sin embargo, no dijo nada al respecto. ¿Por qué ofender a un hombre que no le había hecho nada malo, sino que literalmente le había salvado la vida? Quiso contestar algo, mantener la conversación, pero entonces el bolsillo de su chaqueta vibró sospechosamente. Miguel ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que era el teléfono, que había sido puesto en modo silencioso durante toda la reunión de negocios. Miró la pantalla y vio que Enrique intentaba ponerse en contacto con él. «Te escucho», respondió brevemente. «Colega, esto es lo que hay», dijo el auricular de forma ampulosa, «llego terriblemente tarde. Primero me he metido en un atasco, acabo de salir y el coche se ha parado. Y no funciona. Estoy esperando a los reparadores». «Sí», dijo Miguel pensativo, «hoy no ha habido suerte. Tengo noticias no muy buenas para ti». «¿Qué quieres decir?» «No sé cómo decirlo con delicadeza. ¿Has revisado últimamente la instalación eléctrica de la casa? ¿Por qué?» La voz de Enrique, según le pareció a Miguel, no reflejaba ni sorpresa ni preocupación alguna. «¿Y que ya no tienes casa?» Soltó el hombre, decidiendo no tirar del gato por la cola. «¿Cómo?» «Así, sin más. Se quemó. El fuego se inició. No sé qué lo causó, pero supongo que fue un cortocircuito. Lo siento. Pensé que preferirías oírlo de mí que llegar a las cenizas sin estar preparado. Supongo que tienes razón. Espérame, por favor. Intentaré llegar lo antes posible». Miguel colgó el teléfono y se quedó pensativo. Lucas estaba a su lado, mirándole con ansiedad, y parecía buscar cualquier signo de mala salud. Al empresario le llamó la atención tanta preocupación por parte de un completo desconocido, quien, además, debía de tener bastantes problemas propios. Además, seguía pensando en su hija. ¿Cómo mejorar las relaciones con ella? ¿Cómo encaminar a la niña? Miguel volvió a mirar a Lucas, y en su cabeza se le ocurrió una idea aparentemente extraña, pero que no dejaba de tener cierto sentido. «Escucha, Lucas», comenzó con cautela, «siento ser franco, pero veo que no eres un hombre rico, por no decir otra cosa. Probablemente, necesites dinero, o incluso un lugar donde vivir, ¿no? No aceptaré dinero», dijo el chico con rotundidad, «no te he traído aquí para eso, ¿verdad? Y no te estoy ofreciendo dinero». Bueno, quiero decir, no por salvarte. Tengo una propuesta de negocios para ti. ¿Qué clase de propuesta? Lucas se mostró receloso. «Veo que eres un tipo bueno y amable, pero tengo una hija. Tampoco es una mala chica, pero tiene mucho viento en la cabeza. Así que pensé que podría ser una buena influencia para ella. ¿Estás tratando de emparejarme ahora? Bueno, eso está muy lejos, supongo. Pero sí, te sugiero que la conozcas, que hables con ella, que tengas una relación con ella. Y luego depende de ti. ¿Sabes? Creo que me equivoqué al no llamarte a una ambulancia», dijo Lucas con escepticismo, «parece que has inhalado demasiado humo. ¿Qué clase de relación puedo tener con la hija de un empresario? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera me miraría. Lo hará, lo hará. Si te vistiera mejor, te peinará, estarías tan guapo. No tienes que decir que eres un sin techo. Te alquilaré un coche, pagaré tu alquiler, y todos tus otros gastos. Y te daré un poco más para que tengas un trabajo. No necesito coche, porque ni siquiera sé conducir», dice Lucas. No le gustó la oferta de Miguel, pero se lo pensó seriamente. No quería engañar a la chica, pero era la única oportunidad que tenía de conseguir dinero. Y, además, de conseguir un lugar donde vivir. Necesitaba ambas cosas. No sólo para él, sino para su pupila. Lucas sabía que la calle era un lugar cruel y despiadado. Pero él era un tipo joven y enérgico, bastante capaz de valerse por sí mismo. Pero aquí había gente que no podía presumir de tales habilidades. Una de ellas era Jorge, con quien se habían cruzado por casualidad hacía unos años. Lucas acababa de salir del orfanato y estaba aprendiendo los rudimentos de la vida de vagabundo. Su nuevo conocido tenía edad suficiente para ser su padre, sino su abuelo. Nunca hablaba de cómo había acabado en la calle, pero el chico estaba seguro de que había sido algún tipo de accidente mortal. Jorge no era en absoluto como los vagabundos típicos. No bebía nada. Era bastante débil, enfermaba a menudo. En resumen, no era el mejor conjunto de herramientas para sobrevivir en la calle. Sobre todo porque en este duro mundo no se acostumbra a ayudarse mutuamente. Más bien al contrario. Otros sin techo veían a Jorge como un competidor, y uno bastante despreciable. Podían quitarle la comida, el dinero y echarle del cálido lugar que había encontrado. Lucas sintió lástima por el anciano y decidió acogerlo bajo su cuidado y protección. Hizo lo que pudo en la medida de sus posibilidades. Le dio comida, medicinas. Explicó a todo aquel que estuviera realmente interesado que aquel hombre era su abuelo. Por supuesto, eso no era cierto, pero era una explicación lógica para su extraña unión. Entonces, ¿con todo lo demás estás de acuerdo? Preguntó Miguel con picardía, sacando a Lucas de sus pensamientos. Bueno, podemos intentarlo, aceptó con cautela. Estupendo, sonrió el empresario, bueno, ahora llamaré a un chofer, iré con él a la tienda y buscaré ropa decente. Y tengo que esperar a mi compañero. Arreglaré las cosas e iremos directamente a casa de mi hija. ¿Puedo quedarme contigo? Preguntó Lucas tímidamente, no sé nada de esta ropa elegante. ¿Podrías darme una pista? Es una pérdida de tiempo, le despidió Miguel, no importa lo a la moda que vayas vestido, al fin y al cabo no eres una chica. Lo importante es que las cosas sean caras. Vete. Con el corazón encogido, Lucas aceptó. No quería dejar solo al hombre de negocios. Se sentía incómodo con él, como si tuviera un mal presentimiento sobre él. No le gustaba el fuego. No parecía que la casa se hubiera incendiado desde dentro, ya fuera por un cableado defectuoso o por otra cosa. Afortunadamente, sus temores no se hicieron realidad. En cuanto salió de la tienda con su ropa nueva, el conductor le informó de que el jefe acababa de llamar. Además, él ya había llegado a casa, su hija también estaba allí y ambos esperaban la llegada del novio. Lucas sintió un extraño temblor en las rodillas. La idea le seguía desagradando fuertemente. Pero no había nada que hacer. Mientras llegaban a la casa de Miguel, Lucas se maravilló de su modestia. Ciertamente, era una gran casa de campo de dos plantas, con un terreno impresionante. Pero él había esperado algo más grandioso. Una verdadera mansión, como todos los aristócratas de los libros de historia. Así se imaginaba la vida de un hombre rico. Y la visión de una casa, aunque grande y bien construida, pero bastante corriente, sin florituras, incluso le tranquilizó de alguna manera. Pero no duró mucho. Exactamente, hasta el momento en que, tras su llamada, la puerta se abrió y una joven apareció en el umbral. No miraba a los invitados, sino a su espalda. «Papá, no necesito que me traigas pretendientes», dijo en voz alta. Lucas se dio cuenta de que en realidad no iba dirigida a su padre, sino a él. Menuda advertencia. «Ni lo esperes, muchacho, soy una chica independiente y aquí no te va a pasar nada». «Catalina, no olvides las reglas del decoro». La voz de Miguel resonó desde el fondo de la casa. «Nuestro invitado es un joven muy serio, y tú le pones en una situación tan incómoda». La muchacha resopló y se volvió hacia Lucas, murmurando algún saludo preestablecido. Sus miradas se cruzaron. En ese momento ella esbozó una leve sonrisa, pero él se quedó estupefacto. Se dio cuenta de que la había visto antes y de que ella también le había reconocido. Y los recuerdos del primer encuentro fueron muy desagradables. «Eh, mira qué tío», sonó en su cabeza una chillona voz femenina con notas burlonas. «¿Qué tipo?» «Justo ahí, parado en la esquina». «Oh, HH, es un vago». Catalina le miró con desprecio. Varias de sus amigas estaban con ella. Todo el grupo le miraba descaradamente, como si no fuera una persona, sino un objeto. Lucas sospechaba que, en su visión del mundo, eso era cierto. «¿Y qué si es un vagabundo?» Se rió una de las chicas, pero es guapo. «¿Lo besarías, Catalina?» Catalina volvió a mirarle, sin cambiar de expresión. «¿Por qué iba a hacerlo?» Preguntó. Sus amigas comenzaron a responder a su pregunta, riendo y lanzando miradas sarcásticas al sonrojado Lucas. Él ya no escuchaba lo que pasaba. En su lugar, trató de alejarse de donde estaba lo más rápido posible. Y así, ahora esta misma chica estaba de pie en el umbral de la casa de Miguel. A ella había acudido para hacerse pasar por un novio rico y prometedor. Y, naturalmente, fue inmediatamente descubierto por ella. Por su mueca, por su mirada de sorpresa y burla, estaba claro que ella también recordaba muy bien el incidente. Sin embargo, para sorpresa de Lucas, no fingió conocerlo. Era lástima o culpabilidad. O tal vez simplemente no quería tener otro escándalo con su padre. En cualquier caso, le tendió la mano con calma y se presentó educadamente. Él le devolvió el favor. Juntos entraron en el salón, donde Miguel ya les esperaba en la mesa de fiesta. Siguió una charla distendida. Al final, el viejo se cansó o decidió que ya era hora de dejar solos a los jóvenes. En cualquier caso, se inclinó cortésmente y subió a su habitación. Al mismo tiempo, una sonrisa amistosa desapareció del rostro de Catalina. Escuchó con cautela y, cuando oyó el sonido de la puerta al cerrarse, arremetió contra Lucas con furia. «¿Qué clase de circo estás montando aquí? Lo entiendo, papá. Pero, ¿por qué haces esto? ¿No tienes nada mejor que hacer?» El chico la miró estupefacto. No es que esperara una cálida bienvenida. Pero aquel brusco cambio de tono le desconcertó. Nunca había pensado que fuera posible fingir tan bien. Y eso que casi se había creído el espíritu benévolo de Catalina. Estaba confuso, y no sabía exactamente cómo enfocar el asunto principal. No había aceptado la oferta de Miguel sólo por el dinero. Había otra razón, más seria y siniestra. Y veía a Catalina como su aliada en la difícil situación en la que se encontraba. Pero, ¿cómo convencerla de eso? Mira, comenzó torpemente, le pido disculpas por este, como usted dice, circo, y por lo que le voy a contar a continuación. Pero no puedo no hacerlo. Tu padre está en grave peligro y no sé cómo ayudarle. Por eso acepté esta aventura. Pensé que tú podrías. Espera, lo interrumpió Catalina, ¿de qué peligro estás hablando? Empecemos por el principio, porque no entiendo nada. Verás, querían matarlo. Y no sólo querían matarlo, sino que lo intentaron. Escuché una conversación entre dos personas que querían deshacerse de su socio. De una manera bastante espantosa. Quemado vivo en la casa de campo donde iban a tener lugar las negociaciones. Supuestamente fue un accidente. Catalina le escuchó con una mezcla de incredulidad y horror, pero no volvió a interrumpirle. Lo he oído todo, la fecha y la hora. Así que hoy he venido a la casa. Sólo que llegué un poco tarde. Ya estaba ardiendo. Y si no hubiera sabido que había alguien dentro, no me habría dado cuenta. De todos modos, esta vez lo he sacado. Pero algo me dice que esta gente no parará hasta conseguir su objetivo. ¿Por qué no se lo dijiste a tu padre? Catalina le estrechó las manos. Sí, me habría creído. Piénsalo. Por un lado, sus socios, por otro, parecen gente de fiar. Al menos a uno de ellos lo llama amigo. Y, por otro lado, yo, un extraño vagabundo, incluso sin pruebas serias. Cierto, dijo Catalina pensativa. Pero usted parece creerme, ¿verdad? Te creo. Hace tiempo que tengo mis propias sospechas, verás, de que alguien quería hacer daño a mi padre. No sé. Nada en particular. Sólo una premonición o algo así. Lucas sintió que había algo que ella no le estaba diciendo. Pero, en realidad, ¿era asunto suyo? Le había advertido. Así que su conciencia podía estar tranquila. Ya veremos cómo sigue. Entonces, dijo Catalina después de un pequeño silencio. Sospecho que este no es el único motivo que te ha traído a nuestra casa. Tu padre te habrá prometido dinero por hacerte pasar por un novio rico, ¿no? Sí, asintió Lucas, que no veía sentido en ocultar lo evidente. Bueno, entonces fingiremos, sonrió ella, y vigila a mi padre. ¿Estás de acuerdo? Al menos durante un mes, y luego ya veremos. Estoy de acuerdo, asintió él. Catalina debió de hacer ante su padre todo el deleite de recién conocido. Al menos Miguel le dio las gracias a Lucas y le dijo que estaba haciendo un excelente trabajo. Sólo asintió discretamente, y preguntó por el piso prometido. Ah, ya me he ocupado de eso, dijo Miguel. Satisfecho, aquí están las llaves y la dirección. Muchas gracias. Lucas se lo metió todo en el bolsillo, avergonzado. Le daba vergüenza aceptar regalos así, y podría haber prescindido de ellos. Pero Jorge, que últimamente había vuelto a estar enfermo, sin duda estaría mejor abrigado. Miguel se quedó mirando las acciones del chico. Es extraño, dijo, rechazaste el coche. Obviamente estabas incómodo. Y el piso, al parecer, algo más caro. Lucas miró directamente a los ojos de Miguel, y se dio cuenta de que era mejor decir la verdad de una vez. Para que luego no hubiera sorpresas desagradables. No lo hice por mí, confesó, mi abuelo está enfermo. No tiene nada que hacer en la calle. Miguel no dijo nada, pero asintió con la cabeza. Lucas tomó este gesto como una aprobación de su acción, y se apresuró a marcharse. Estaba impaciente por llevar a Jorge a su nueva casa. Pero entonces tendría que contarle todos los detalles de lo sucedido. Y no estaba seguro de que el viejo aprobara la aventura en la que se había embarcado. Y así fue. Jorge negó con la cabeza y dijo que toda la historia no era buena. Sin embargo, para gran alegría de Lucas, no se negó a trasladarse de la calle al piso. Además, habiendo recibido de Miguel algo de dinero para los gastos corrientes, el chico se las arregló para comprar las medicinas de su pupilo. Por la mañana, Lucas volvió a ir a casa de Miguel. Ahora estas visitas se convirtieron en su deber diario. Es más, pasaba más tiempo aquí que en ningún otro sitio. Como podía, Catalina y él fingían ser una pareja de enamorados. El chico vigilaba de cerca todo lo que ocurría en la casa. Y muy pronto descubrió el motivo del desencuentro de Miguel con su hija. Resultó ser terriblemente trivial. La madre de Catalina murió cuando ella era todavía un bebé. Durante mucho tiempo, su padre la crió solo. Pero hace unos años, por fin, pudo dejar que una nueva mujer entrara en su corazón. A Catalina, por supuesto, no le hizo ninguna gracia. Pero al principio fue muy tolerante con su madrastra. Después de todo, era adulta y se daba cuenta de que su padre también podía sentirse solo y desear el calor de una mujer. No podía pasarse la vida lamentándose por la infeliz de su madre. Sin embargo, Elena, así se llamaba aquella mujer, en cuanto apareció, empezó a hacer de las suyas en él. Y a demostrar por todos los medios que en la casa solo puede haber una dueña. Y Catalina, de 20 años, claramente no es adecuada para este papel. Una chica adulta, decía, a veces, con evidente irritación. Podría ir a trabajar en vez de sentarse en el cuello de su padre. Tú también podrías ir a trabajar en vez de sentarte en el cuello de mi padre, replicaba Catalina en su tono. No, mírala, me estará dando por culo. Tengo toda la casa encima. Pero él, ya sabes, y sin ti de alguna manera no se vino abajo. Tuvieron más y más de estas peleas, y cada vez se volvieron más amargas. Miguel intentaba no interferir, esperando que las mujeres pudieran ponerse de acuerdo por sí solas. Ambas le eran muy queridas, y no quería estropear las relaciones con ninguna de ellas. A Catalina, en cambio, le molestaba esta actitud. Le parecía que si su padre no la defendía, en realidad estaba del lado de Elena. Esa era la razón de todos sus conflictos con Miguel y de toda su conducta desafiante. Pero el hombre, como suele ocurrir, era incapaz de pensar en una razón tan simple. Lucas, aunque veía la situación con claridad, no tenía prisa por aconsejar a su jefe. En primer lugar, no era asunto suyo. En segundo lugar, dudaba de que le hiciera caso. En ese caso, no tenía sentido meterse en disputas familiares. Ellos decidirían de algún modo qué hacer sin él. Sin embargo, varias veces su determinación de no involucrarse en asuntos familiares se vio seriamente puesta a prueba. El caso es que, a medida que fue conociendo mejor a Catalina, empezó a darse cuenta de que la chica no era tan mala como la había considerado desde el principio. Sí, era la hija mimada de un exitoso hombre de negocios. Pero esa no era toda la verdad sobre ella. Estaba claro que quería a su padre y se preocupaba por él. Era amable y capaz de actos nobles. Después de todo, era bastante culta, y en algún momento se encargó de corregir las tristes lagunas en la educación de Lucas. Este no se dio cuenta de cómo empezó a sentir por ella una simpatía muy especial. Elena, por el contrario, no le provocaba ningún sentimiento cálido, arrogante, rígida, codiciosa. Se tomó la aparición de Lucas en la casa como su odiada niña mimada que se traía a otro de su calaña. Ni siquiera la leyenda de que era hijo de uno de los amigos de Miguel la había convencido de lo contrario. A Lucas le parecía que ella toleraba a Miguel en la casa sólo en la medida en que no podía hacer nada ante su presencia. No percibía en ella cariño, ni ternura, ni siquiera simple respeto. Evidentemente, Catalina pensaba lo mismo, y ahí radicaba la verdadera razón de su antipatía hacia su madrastra. Varias veces Lucas presenció escándalos familiares muy feos, pero la mayoría de las veces se las arreglaba para evitar tomar parte en las trifulcas. Sin embargo, un día ocurrió que no pudo mantenerse al margen. Durante un desayuno tardío, Miguel fue a la cocina, o su mujer se había olvidado de traerle una cuchara, o algo por el estilo. Volvió algo aturdido, sosteniendo en la mano algo que se parecía poco a un cubierto. «He encontrado esto en el cubo de la basura», dijo a la multitud, mostrándoles el misterioso hallazgo. Lucas tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba viendo, pero entonces se dio cuenta. Era un test de embarazo, con dos rayas claramente visibles en su superficie, así que el resultado era positivo. El chico miró a Catalina, pero ella negó con la cabeza, aturdida. «Catalina, la atención de su padre también se dirigió hacia ella, ¿cómo puedes explicarlo?» «¿Yo?», dijo sorprendida, «no puedo, no es mío». «Bueno, sí», insertó caústicamente la madrastra, «fue una mujer extraña que entró en nuestra casa para hacer una prueba aquí, tirarla a la basura y luego seguir tranquilamente a lo suyo. En realidad, soltó Catalina, «no soy la única mujer en esta casa, aunque a veces cueste creerlo. Pero no tendría ningún sentido que le ocultara el embarazo a Miguel, si es que iba a ocurrir», replicó Elena con calma. «Catalina», repitió Miguel, alzando ligeramente la voz, «ya está bien de tanta comedia». «¿De quién es este niño?» Miró con desconfianza a Lucas. No sabía cómo reaccionar, pero al menos podía estar seguro de que él no tenía nada que ver con el embarazo de otra persona. «Una vez más, para los especialmente dotados, no es mi prueba y no estoy embarazada», dijo Catalina. «Miguel», comenzó Lucas con cautela, «creo que Catalina dice la verdad». «La dice», gritó el casero, «no te pago para que pienses algo. Y desde luego no te pago para que tengas hijos con mi hija. ¿No por ti?» ¿Sabes qué? Lucas no pudo soportarlo más. Tampoco te contraté para que escucharas sospechas tan insultantes. Será mejor que prestes atención a tu mujer. Solo piensa en cómo sacar a Catalina de aquí, y luego en cómo sacarte a ti también. Con esas palabras, se levantó literalmente de un salto de la mesa y salió corriendo de la casa. Lucas no supo cuánto tiempo vagó por las calles, tratando de calmarse. Sabía que su comportamiento era estúpido y sencillamente imperdonable. No solo era responsable de sí mismo. ¿Qué pasaría ahora con el piso de Jorge? El chico estaba a punto de volver a casa de Miguel. A disculparse por su avería, a averiguar cómo estaba la situación allí, si por fin habían solucionado la desafortunada prueba. Pero en ese mismo momento sonó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Lo cogió y escuchó la voz preocupada de Catalina. «Las últimas noticias», dijo, «no entres en casa todavía. No puedes entrar aquí. No te preocupes por tu abuelo. Nadie lo echará a la calle. ¿Tu padre está muy enfadado conmigo?», preguntó Lucas molesto. «Dile que le pido disculpas, no debería haberlo hecho. No está enfadado con nadie», le interrumpió Catalina, «está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral. Está estresado. La única que está en casa es esta». Dijo que no te dejaría entrar. Ni siquiera pensó en ir a ver a su padre. «Dios mío, es horrible. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No lo sé. Solo mantén un perfil bajo por ahora, en caso de que pase algo. Luego te llamo». «Vale», respondió Lucas y colgó. Estaba completamente confuso, sin saber qué hacer. Quería ir al hospital de Miguel, pero decidió que no era buena idea. Al final, se fue a casa, y de paso compró algo de comida para él y Jorge. No estaba acostumbrado a malgastar el dinero, así que aún le quedaba algo del anticipo. Los días siguientes transcurrieron con ansiedad para Lucas. Catalina no volvió a llamar. Probablemente no tenía noticias para él. A veces empezaba a parecerle que todos los acontecimientos recientes no eran más que una especie de obsesión. Un sueño extraño, en algunos puntos malos y en otros buenos. Abandonar el hábito de merodear por las calles era más difícil de lo que Lucas había pensado. Cuando estaba en su piso, tenía la sensación de que las paredes le apretaban, y quería aire fresco a todas horas. Por eso salía a menudo a pasear, pasaba mucho tiempo fuera de casa. Si no hubiera sido por Jorge, era poco probable que hubiera vuelto allí. En uno de esos paseos, una pareja sentada a la mesa de un café de la calle, una pareja que no tenía edad para estar al aire libre. Discutía acaloradamente sobre algo, intercalando besos que rozaban el límite de lo apropiado. Lucas ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de por qué le interesaban. Estaba a punto de pasar de largo, pero entonces la mujer se volvió hacia él para que pudiera verle bien la cara. Era Elena. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de que también conocía al hombre. Lo había visto de refilón mientras se alejaba de la desafortunada casa incendiada. Pero era poco probable que lo olvidara. Todo encajaba. Se trataba del mismo amigo y compañero de Miguel que había intentado quemarle vivo. Sin pensárselo un segundo, el tipo sacó su teléfono y marcó el número de Catalina. Tengo noticias para ti, no muy agradables, me temo, pero esperadas, dijo. Curiosamente, yo también tengo noticias para ti, dijo ella, pero déjate llevar primero. Le contó la escena que había presenciado hacía apenas cinco minutos. Vaya, exclamó Catalina, no te lo creerías. En fin, he estado pensando en cómo hacer que papá se sienta mejor, y decidí que debía llevarle un certificado de la clínica. Bueno, de que no estoy embarazada, para que dejara de preocuparse por eso. En fin, el médico me ha dicho que resulta que mi preciosa madrastra va a tener un bebé. ¿Te lo ha dicho el médico? Lucas se sorprendió. Sí, él sabe que somos como de la familia. Así que me dijo que iba a tener una hermana, o un hermano. No se lo dije a mi padre, para no preocuparle. Y, resulta que no en vano. Sí, dice Lucas, resulta que el niño no es suyo. Ambos pensaron lo mismo, pero ninguno lo expresó. Ahora tanto Elena como Enrique tenían aún más motivos para quitarse a Miguel de en medio cuanto antes. Y ahora, cuando ya estaba de malas, no sería difícil hacerlo. Tenemos que vernos, dijo finalmente Catalina, no es una llamada telefónica. Después de pensarlo un poco, Lucas sugirió una cafetería cerca de su piso. Pensó que así sería más seguro. Menos posibilidades de que Elena los viera y empezara a adivinar algo. Así lo hicieron. Cuando se reunieron, Catalina le contó a Lucas aún más detalles, aparentemente inocentes pero escalofriantes cuando se ponen en contexto. La madrastra había empezado a rastrillar poco a poco todos los negocios de Miguel. La chica incluso sospechaba que estaba manipulando los papeles para que, en caso de muerte de su padre, Elena se quedara con todo. En primer lugar, estaría bien conseguir pruebas de su relación con Enrique, dijo Lucas pensativo, escuchando la historia de su amigo. Bueno, supongo que eso se podría arreglar, sonrió ella. ¿Cómo? Empecé a llamarte cuando los vi. Podría haber grabado un vídeo. No es para tanto, dijo Catalina, hablaré con ella. Grabaré la conversación con una cámara oculta. Diré que la vi con su amante. Sí, así te lo ha dicho. Bueno, ya la has visto. Es una mujer escandalosa. Seguro que habla. Y entonces puedes clavarle el hecho de que su hijo es la prueba de su infidelidad. Al menos eso la pondrá nerviosa y probablemente haga alguna estupidez. A Lucas no le gustó mucho esa idea. Se dio cuenta de que estaban tratando con gente muy peligrosa, capaz incluso de cometer asesinatos brutales para conseguir sus objetivos. Pero también se dio cuenta de que no había forma de convencer a Catalina. Podía ver cómo le ardían los ojos. Esto era mucho más personal y doloroso para ella que para él. De acuerdo, dijo al fin, pero ten cuidado. Y no dejes de llamarme para contarme cómo te fue. Catalina se fue, y lo único que Lucas pudo hacer fue esperar su llamada. Pasó una hora, otra, otra, una tercera. La chica nunca apareció. Intentó convencerse de que todo iba bien, de que ella iba a tener una conversación dura, y probablemente no rápida. Pero cuando empezó a caer la noche, su teléfono seguía en silencio. Lucas incluso quería ir a su casa, pero tenía miedo de estropearlo todo. Llamó a Catalina varias veces, pero ella no contestaba. Al final, el chico decidió que la mañana sería más sabia. Si la chica no aparecía al día siguiente, sería entonces cuando sonaría la alarma. Así que Lucas se fue a la cama. No consiguió dormir hasta la mañana. Durante mucho tiempo dio vueltas en la cama, atormentado por los pensamientos más horribles sobre lo que podría haberle ocurrido a Catalina. Al final decidió que la próxima vez que la viera no la dejaría ir sola a ninguna parte. Solo ahora se daba cuenta de lo mucho que había llegado a querer a esa chica en las últimas semanas. Lucas se despertó cuando llamaron a la puerta con insistencia. Mientras se levantaba de la cama e intentaba averiguar qué estaba pasando, Jorge ya había dejado entrar a los huéspedes no invitados. Eran dos policías con el ceño fruncido. La expresión de sus rostros le hizo comprender que algo terrible había ocurrido. Queda detenido por el asesinato de Catalina Dorado, le dijo uno de ellos al aturdido Lucas. ¿Cómo que por asesinato? ¿Está muerta? Debería saberlo. Si está viva, te conviene decirnos dónde está. Si no, ¿dónde podemos encontrar su cuerpo? Créame, cooperar con la investigación contará para algo. Yo, la vi por última vez anoche, intentó explicar Lucas, se fue a casa, a hablar con su madrastra. Sí, así que no niegas que la conociste. No lo niego, pero no la maté en absoluto. Dios, ¿cómo puedes estar tan seguro de que está muerta cuando ni siquiera has encontrado su cuerpo? ¿Y cómo sabes que no se ha encontrado ningún cadáver? Preguntó con sorna uno de los policías. Tú mismo me lo has dicho, dijo Lucas con voz aturdida. No, no, solo te dije que te interesaba cooperar con las fuerzas del orden. Por mucho que Lucas intentara explicar a la policía lo que había ocurrido en realidad, todo fue en vano. Nadie creyó su versión de la implicación de Elena en la desaparición de la niña. Imposible. Al fin y al cabo, ella ya había denunciado a la policía que su hijastra no había vuelto a casa por la noche. Y qué casualidad, justo después de encontrarse con él. Ella debe haberles contado muchas otras cosas. A Lucas, por supuesto, nadie le contó nada, pero le miraban como si fuera una especie de maníaco. Y él era muy consciente de que la situación era desesperada. Todo lo que tenía era su palabra contra la de Elena. Pero ¿quién era ella? Y quién era él? Eso era. Cuando se dio cuenta de todo esto, Lucas se abatió por completo y, sin oponerse, permitió que lo encerraran en una celda de detención. Catalina había desaparecido. Miguel estaba en el hospital tras un infarto. No había nadie que diera la cara por él. Y no tenía ninguna posibilidad de salir de aquella situación por sus propios medios. Jorge comprendía su situación. Pero él, a diferencia de Lucas, aún era libre y podía hacer algo al respecto. No se lo pensó mucho. Vio la intervención de Miguel como la única salvación para todos los implicados en la historia. Por mucho que odiara molestar a un enfermo, no había otro sitio donde ir. Así que fue directamente al hospital. Le llevó mucho tiempo explicar a los médicos de la prestigiosa clínica que su caso a un paciente importante no podía demorarse. Naturalmente, nadie quería dejarle entrar en la sala. Hasta que, por fin, intervino el propio Miguel, diciéndole que dejara entrar al molesto anciano. Señor Jorge, dijo sorprendido al ver al hombre, es usted de verdad. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así, dijo, habré sido tu profesor. Claro que sí. En el instituto. Miguel Dorado, ¿te acuerdas? Miguel, me acuerdo. Claro, claro, pues estás irreconocible. Has avanzado mucho. Y yo, ya ves, al contrario. Abajo, mis propios hijos me echaron de casa. Pero no he venido a verte por eso. Ya habrá tiempo para compartir las noticias. Lucas. Lucas está en problemas. ¿Eres el abuelo de Lucas? No soy su abuelo, aunque él me llame así. Pero, de nuevo, no importa. Escúchame, Miguel. Pero te lo advierto. Tendrás que preocuparte durante mi relato. No quería molestar a un hombre en semejante estado, pero no veo otro remedio. Y Jorge contó a su antiguo alumno toda la historia que conocía por las palabras de Lucas. Cómo Enrique había contactado con Elena, y cómo habían tramado matar a Miguel. Cómo Lucas y Catalina habían intentado detenerlos, cómo la chica había desaparecido y el chico había sido llevado a comisaría como sospechoso de su asesinato. Ya lo resolveremos, respondió Miguel brevemente. Era imposible decir cómo se sentía en aquel momento. ¿Se lo creía? ¿Hasta qué punto le perturbaba la historia del viejo? Jorge observaba su rostro con ansiedad, pero no lograba entender qué efecto había tenido la historia en Miguel. Lo único que tenía claro era que el hombre quería estar solo. Salió de la habitación con una arrugada despedida. El empresario se tomó un tiempo para digerir lo que había oído. Y entonces empezó a actuar. Y lo primero que hizo fue llamar a un investigador privado que conocía, enviándole a seguir a Elena. Estaba seguro de que, si realmente tenía alguna relación con Enrique, la descubriría enseguida. Después de todo, ahora ambos debían pensar que no tenían nada más que temer. Sorprendentemente, lo que había sucedido tuvo un efecto curativo en Miguel. Parecía como si debiera ser al revés. Pero la idea de que él era el único que podía darle sentido a todo aquello le dio fuerzas. Al cabo de una semana, el médico le dijo que podía irse a casa. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros resultados de la vigilancia. El detective descubrió incluso más de lo que Miguel había esperado. Consiguió no solo descubrir la conexión entre Elena y Enrique, sino también grabar la conversación de los amantes, que, sin nadie especialmente avergonzado, discutían sus planes de futuro. Los conspiradores fueron detenidos, y el mismo día la policía tuvo que liberar a Lucas con disculpas. Pronto Elena comenzó a declarar, tratando de culpar a su amante. Entre otras cosas, admitió que aquella fatídica noche Enrique atrajo a Catalina a un acantilado sobre el río, supuestamente para hablar, y la empujó desde allí. Por todas las atrocidades cometidas y planeadas a esta pareja le esperaba ahora un severo castigo. Solo Miguel no estaba contento con ello. Perdió a su hija, a su amigo y a su mujer. Solo su antiguo profesor le mantenía con vida, visitándole regularmente y distrayéndole de sus penas con largas conversaciones sobre el pasado. Lucas, sin embargo, seguía siendo incapaz de asimilar el hecho de que Catalina se había ido. No aparecía por su piso ni por casa de Miguel. Días y noches, casi sin dormir, buscó a la chica desaparecida en las inmediaciones del lugar donde se cometió el crimen. Y creyó que la encontraría con vida. Un día se topó con una cabaña en la orilla del río. Parecía completamente abandonada. Salvo que salía humo del tubo de la estufa. Sin muchas esperanzas, llamó a la puerta. ¿Y si los habitantes de aquel lugar habían visto algo? Nadie abrió la puerta durante mucho tiempo. No era de extrañar. Era poco probable que quienes se habían asentado en semejante páramo recibieran a huéspedes no invitados. Pero finalmente la puerta se abrió. Lucas no podía creer lo que veían sus ojos. En el umbral había un chico que parecía tener su edad. Tuvo la clara sensación de estar mirándose en un espejo. Los mismos rasgos faciales, los mismos pómulos afilados, la misma barbilla inclinada, el mismo corte y color de ojos. Era como un hermano gemelo perdido hacía mucho tiempo. No puede ser, exclamaron juntos. La voz del desconocido también era muy parecida a la del propio Lucas. El chico no salía de su asombro. Buscaba una explicación, pero no la encontraba. Y, por si fuera poco, una chica salió de las profundidades de la cabaña, cojeando y apoyándose en las paredes. Su rostro estaba desfigurado por terribles heridas, pero Lucas no pudo evitar reconocerla. Sin duda, era Catalina. No muy sana, pero definitivamente viva. Ella extendió los brazos y se arrojó a los suyos. En ese momento pareció perder brevemente el sentido. Al menos, Lucas recordaba claramente estar de pie en la puerta, mirando su reflejo, Catalina apareciendo y corriendo hacia él, chillando. Y el siguiente recuerdo era el de él tumbado sobre algo duro, como resultó ser más tarde, sobre un banco. El dueño de la casa y su invitada se inclinaban sobre él y, según parecía, intentaban hacerle entrar en razón. No te levantes, le advirtió el chico, podrías volver a desmayarte. Creo que puedo hacerlo sin levantarme, dijo Lucas con voz ronca. Bromear es bueno, le dijo el desconocido a Catalina, significa que vivirá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por dónde empezar? fingió pensar el dueño de la casa. Bueno, digámoslo así. Me llamo Carlos. Y por lo que parece, tú eres mi hermano gemelo. Créeme, cuando Catalina pensó que yo era tú, me quedé igual de sorprendido. Bueno, he tenido tiempo para acostumbrarme. Además, ya sabía que existías. Tú también lo has pasado mal, por lo que veo. Mejor que tú, en realidad, fui adoptado cuando era niño. Tuve una buena familia que me dio una gran educación y un sólido comienzo en la vida. Incluso tuve un negocio. Pero todo eso quedó en el pasado. Al parecer, no fui muy cuidadoso con mi negocio. Encontraron algunas irregularidades y me metieron en la cárcel. ¿Y qué pasó? ¿Al final te dejaron salir? Lucas se mostró receloso. Sí, ojalá, dijo Carlos. Me escapé. Mi madre está enferma. No es la que me crió. Es la nuestra. Así que intenté ir a verla. Pero no pude llegar a ella. Pero salvé a una chica hermosa. Al menos sirvo para algo. Catalina. Exclamó Lucas. Era a ella a quien había estado buscando todo este tiempo. Y ahora, debido al shock, se había olvidado de que la había encontrado. La chica se inclinó sobre él y le besó cariñosamente en la frente. La cogió de la mano y la apretó contra la suya. ¿Qué te ha pasado? Preguntó. Tenías razón, dijo ella, arrepentida. No debería haber ido a hablar con esa mujer. Mucho menos. En fin, al principio todo había ido exactamente según nuestro plan. Ella confesó, yo grabé una cinta. En secreto, por supuesto, ella no sospechaba nada. Pero supongo que en ese momento pensó que yo era un peligro para ella. Me desperté en medio de la noche. Dijo que ella y Enrique querían hablar conmigo. Dijo que como yo lo sabía todo, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Así que le dije que sí. Pensé que tal vez podría conseguir más pruebas. Tal vez no sólo de su relación amorosa, sino de sus crímenes más graves. Me subí al auto con ella y condujimos hasta este río. Pero río arriba. Hay algunas orillas muy empinadas allí. Enrique no estaba allí, por cierto. Me dijo que debía de llegar tarde. Me propuso que camináramos juntos por la orilla. Así que me empujó por el barranco. Debe haber sido el momento más feliz de su vida. Me odiaba. Yo estaba malherido, por supuesto, ya ves, e incluso tenía algunos huesos rotos. Pero de alguna manera me las arreglé para sobrevivir. Me dolía mucho, pero sabía que no podía gritar. Si se daban cuenta de que estaba viva. Enrique vino después. Miraron en el río durante mucho tiempo, probablemente buscándome. Pero conseguí esconderme detrás de un saliente. La encontré por la mañana, añade Carlos, estaba tumbada en la orilla, inconsciente. Fui a pescar. Gracias, hermano, dijo Lucas con sinceridad, no sé qué habría hecho si hubieras muerto de verdad. Catalina se sonrojó y desvió la mirada avergonzada. Carlos, en cambio, sonrió sorprendido. Bueno, ya sabes, hermano, no puedes meterte las gracias en el bolsillo. Creo que Miguel encontrará algo que agradecerte. No, Miguel no me ayudará, sacudió Carlos la cabeza, te diré una cosa. Ve a casa de tu madre por mí. No le digas nada de la cárcel ni de la cabaña. Que piensa que estoy bien. Dile que los negocios no me permiten venir aquí todavía. De acuerdo, aceptó Lucas. Y entonces llamó a Miguel, y le alegró con la noticia de que Catalina había sido encontrada, viva y casi sana. El empresario envió un helicóptero ambulancia para toda la empresa. La niña fue enviada inmediatamente al hospital. Pero Carlos, convencido de que su madre estaba en buenas manos, fue directamente a la policía. A entregarse. Lucas cumplió su promesa, y un par de días después fue a ver a la madre que nunca había conocido. Se preguntó cómo le sentaría el encuentro. ¿Cómo se sentiría? ¿Estaría contenta de que se hubiera encontrado un segundo hijo? Preocupado por tales pensamientos, el hombre permaneció largo rato frente a la apreciada puerta, dudando aún si pulsar el timbre. No se sabía cómo acabaría. Tal vez se marcharía para cumplir su promesa en otro momento. No estaba nada seguro de estar preparado para este encuentro. Pero entonces la puerta se abrió sola. En el umbral vio a una mujer. Apenas era vieja, pero una vida dura había hecho mella en su aspecto. ¡Carlito! exclamó, has venido, hijo. Podrías haberme avisado. Ni siquiera tengo nada para el té. Solo iba a la tienda. Lo siento, mamá, dijo él en voz baja, no soy Carlos, soy Lucas. ¡Lukito! La mujer dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Miró fijamente los rasgos de la cara de su segundo hijo, como si tratara de encontrar diferencias con Carlos. Finalmente, despertándose, le hizo entrar en el piso y le invitó a pasar a la cocina. Hubo un silencio incómodo. Al cabo de unos minutos lánguidos, Lucas aún se decidió a hablar. Carlos y yo nos conocimos por casualidad. Me dijo que te dijera que estaba muy ocupado, pero que vendría a verte en cuanto pudiera. Su madre guardó silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No se atrevía a levantar la cabeza y mirar a su hijo. Pasaron unos minutos, hasta que por fin habló, sin apartar los ojos del suelo. Yo era joven, era estúpida. Cuando tú naciste, quería independizarme de mis padres. Y entonces me quedé embarazada. No sabía cómo decírselo a mi padre. Era tan estricto. Así que me escapé. Vagué por ahí. Tu padre no nos necesitaba ni a ti ni a mí. Me echó, ni siquiera me dejó entrar. Dijo que no podía probar que tenía sus hijos. Que nadie creería que podía estar con alguien como yo. Dónde ir, qué hacer, no lo sabía. Yo misma era casi una niña. ¿Dónde podría conseguir otro? Y entonces fue sólo un susto. Nacisteis vosotros dos. No sabía qué hacer con uno. Entré en pánico y te dejé en el hospital. Lo siento, hijo. Aunque no sé si habrías estado mejor conmigo. Finalmente, levantó los ojos y miró a Lucas con aprensión. Él la miró y sintió una insoportable lástima por la mujer, mezclada con ternura. ¿Podía condenar lo que ella había hecho? ¿Tenía ese derecho? Se levantó de la endeble silla en la que estaba sentado, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Ella respondió a su abrazo y rompió a llorar. Permanecieron sentados en silencio, sólo interrumpido por los sollozos ocasionales de la mujer. Ella habló primero. Carlos me encontró. Me contó que había sido adoptado por gente rica y que todo le había salido bien. Se hizo hombre de negocios. Seguro que tú también lo sabes. Pero no querían dos niños, así que tuviste mala suerte. Podrían haberse quedado con cualquiera de los dos. Eras muy pequeño entonces. Dime, ¿cómo fue tu vida? Lucas recordaba vívidamente la vida en el orfanato. Las bromas crueles de sus compañeros, los profesores demasiado estrictos, la estricta y bastante inútil rutina diaria. Recordaba lo feliz que estaba el día de su graduación y el hecho de que por fin tendría su propia casa. Sí, una casita en medio de la nada, pero que sólo le pertenecería a él. No vivió en esa casita más de una semana. Las casas de madera son bonitas, pero queman demasiado bien. Te metes con la estufa y se acabó. Bienvenido a las calles. A una nueva vida sin hogar. Es culpa tuya si no cuidas la vivienda que te han dado. Eso es todo lo que obtienes. Entonces conoció a Jorge. El anciano era extraño y enfermizo, y estaba claro que necesitaba cuidados y apoyo. Pero con su aparición Lucas sintió por primera vez en su vida que no estaba solo. Y entonces, y entonces, empezaron unos acontecimientos que no podía haber imaginado. Y a pesar de todo su horror, le ayudaron a encontrar a la chica que amaba. Y ahora su hermano y su madre. Me quedé en el orfanato. Pero ahora también estoy bien. No te culpo, mamá. Ahora te visitaré, como hizo Carlos. Hablaron de todo durante mucho tiempo, hasta que finalmente Lucas se fue a casa. Se habría quedado más tiempo, pero tenía cosas que hacer en su pueblo. Tenía que visitar a Catalina en el hospital, tenía que vigilar a Jorge, y Miguel le había pedido ayuda. Además, estaba decidido a ocuparse del caso de su hermano y, si era posible, sacarlo de la cárcel. Así las cosas, Miguel decidió que no podía encontrar mejor compañera para sus asuntos que Lucas. ¿Es consecuencia de un infarto? Preguntó Lucas, tras escuchar la propuesta. Y tú, por lo que veo, se está convirtiendo en una tradición pensar que tengo algo mal en la cabeza. Entonces inhalé humo. Entonces, aquí, las consecuencias de un ataque al corazón. No, lo siento, pero no sé nada de negocios. Pero usted es un hombre honesto y decente. Eso, como se ve, es mucho más importante. Además, el prometido de mi hija no puede ser un buscavidas callejero en paro, ¿no? Y así Lucas empezó a aprender lo básico de los negocios. Pero no se olvidó de su hermano. No sin la ayuda de los excelentes abogados que Miguel contrató para él, que consiguieron averiguar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Carlos llevaba todos sus asuntos con precisión y honestidad, y no cometió ninguna infracción. Solo fue víctima de un fraude. Muy pronto salió de la cárcel. Además, le pagaron una buena indemnización por la falsa acusación y el tiempo cumplido. Gracias a ese dinero, Carlos pudo pagar el tratamiento que necesitaba su madre. Pero las sorpresas agradables no acabaron ahí. Miguel hizo algunas gestiones y consiguió que el tipo recuperara todo su negocio. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Le preguntó una vez Carlos a su hermano. ¿Cuál es la mejor parte? ¿Y quién fue el sinvergüenza que me hizo perder el negocio y casi ir a la cárcel el resto de mi vida? Algo me dice, canturreó Lucas, que estoy adivinando. Estás adivinando, no es la palabra adecuada. Es Enrique otra vez. Probablemente, empezó con delitos menores y luego se embriagó de su propia impunidad. Pasaron otros seis meses antes de que Catalina y Lucas finalmente decidieran casarse. Por supuesto, a su boda asistieron todos sus allegados, Carlos y su madre, Miguel y Jorge. Todos estaban realmente felices por los jóvenes, pero sobre todo, por supuesto, estaban felices los propios recién casados. Al entrar en una nueva vida feliz, Lucas no se olvidó de su pupilo. El piso, en el que habían estado viviendo últimamente, fue comprado por él, y entregado por completo a disposición de Jorge. Y él, sintiendo de nuevo el sabor de la vida normal, pensó en volver a su trabajo favorito. A pesar de su avanzada edad y de algunos problemas de salud, seguía siendo muy alegre y su cerebro funcionaba tan bien como antes. Y especialistas con sus conocimientos, su experiencia y su amor por los niños hacen mucha falta en las escuelas de hoy en día. Así que Jorge no tardó en volver a ser profesor de historia y ciencias sociales. La historia habría acabado ahí, pero el mismo día que Catalina y Lucas se casaron, Elena, mientras estaba en la cárcel, dio a luz a un niño. Un niño, completamente sano. Salvo que su madre no lo quería para nada, y lo abandonó inmediatamente. Se informó de ello a Miguel, que seguía siendo considerado el probable padre del niño, ya que había sido concebido estando aún casado. El hombre decidió adoptar al niño y planeó criarlo como si fuera su propio hijo, independientemente de quién fuera el padre biológico. No es culpa del niño, explica a su sorprendida hija, imagínate qué clase de vida le esperaría. Y con una madre así, aunque lo hubiera abandonado, estaría estigmatizado de por vida. Es verdad, confirmó Lucas, que no era ajeno a estas cosas. Un par de meses después, Miguel supo que pronto se convertiría en un feliz abuelo. Catalina le contó entre risas que ahora sí estaba embarazada de verdad, y que incluso podía decirle sin pudor a su padre de parte de quién. Él, por supuesto, se alegró mucho de la noticia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.